¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 26 de agosto al domingo 1 de septiembre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues te recuerdo, cuando finaliza un mes, tengo el hábito de despedir al mes y agradecer todas las experiencias que me brindó ese mes. Y al igual, al mes entrante, le doy la bienvenida y agradezco por todas las experiencias que voy a vivir. Entonces, bueno, si gustas hacerlo, te invito a que lo hagas. No es nada formal. Hazlo como tú sientas que es la manera adecuada. Por otro lado, les quería comentar, las meditaciones que estuve dando por seis o ocho años, ya no me acuerdo. Los jueves, pues ya terminaron. Y por un lado, bueno, pues me dio un poquito como de lástima. Pero por otro lado, también hay que aprender a dejar ir al desapego y aprender a que se cierran ciclos y llegan ciclos nuevos. Menciono esto, y más todavía porque yo no tengo hijos carnales, tengo cuadrúpedos. Siempre pienso en los papás y yo creo que yo hubiera sido un padre sobreprotector, con la inseguridad que hay hoy en día, sobre todo en México. Si hay cualquier cosa con mis animales, de que oigo un ruido, luego me despierto y veo qué es lo que está pasando. Y bueno, si fueran hijos carnales, yo creo que sería el padre más sobreprotector y que no podría dormir y que estaría esperando que llegara el hijo o la hija a casa, etc. Y creo que los padres ahí tienen que aprender igual el desapego, ¿no? El soltar, el tener la fe de que Dios y la corte celestial van a cuidar a sus hijos y de que van a regresar con bien y de que todo está bien. Entonces, bueno, es un proceso de aprendizaje y hay diferentes maneras de aprenderlo. Bueno, a mí me tocó a través de esta manera. Igual he tenido la pérdida de seres amados, pues ya trascendieron. Igual de parejas. Entonces, bueno, quería hacer este comentario porque a veces se nos olvida y estamos como dentro de una cierta rutina y bueno, nada más estamos aquí para acompañarnos y cierta gente pues te acompaña durante un lapso y luego deja de hacerlo y llega gente nueva. Y lo que he dicho en otros videos, ¿no? Si está ocupado este espacio, o sea, esta energía por algo, digamos las meditaciones que daban los jueves, pues estuvo ocupado un espacio, un cierto lapso, deja de ser y está abierto este espacio para que llegue algo nuevo a ese espacio, ¿no? A tu vida. Entonces, bueno, nada más quería comentarlo. Bueno, como sabes, comienzo la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que son estas de acá. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Este, somos trece mil, no sé, setecientos suscriptores y bueno, me daría gusto si podríamos crecer un poquito más todavía. Compartamos la luz. Todos los mensajes son positivos. Agradezco a quienes se mantienen suscritos al canal de YouTube. Y bueno, las cosas a veces también son como son, ¿no? Este, como sabes, me dedico a pintar. Este, y a veces veo obras donde digo, ¿cómo es posible que esta persona tenga tantos likes, no? En Instagram, eso, donde me publicó, la verdad, a mi gusto, una porquería. Y todo el mundo, wow, maravilloso. Y hay otras obras, y no hablo de las mías, de otras personas, que son pero estupendas y tienen doscientos likes, ¿no? Entonces, bueno, es algo donde a veces me cuestiono a qué se debe. Y bueno, como sabes, este, se puede pagar también una publicidad en estas redes sociales. Pero no creo que se deba tanto a eso. Y bueno, obviamente sí tiene que ver que si tienes, no sé, cincuenta millones de seguidores, a que si nada más tienes ciento veinte, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Pero, este, sí hay, hay veces que sí me cuestiono ahí lo de las redes sociales. Y qué tan en serio se debe de tomar, o se puede tomar un parámetro así. Y bueno, ya ni siquiera me quiero meter en la política con los bots que hubo con la campaña de Donald Trump, que llegó a ser presidente, etcétera, ¿no? Y Cambridge Analytica. Bueno, este, como carta adicional en esta ocasión decidí utilizar las cartas de Thorin Virtue, del oráculo de los arcángeles. Y, este, bueno, no más quería comentar eso. Igual, luego la gente toma muy en serio las redes sociales. Y yo he aprendido también a través del canal de YouTube y las redes sociales. Entonces, al principio, cuando llegué a subir los videos, bueno, pues me ponía muy nervioso. Había mucha inseguridad en mi voz. Y, bueno, pues es como cualquier cosa, ¿no? Vas aprendiendo y vas tomando seguridad y vas siendo más certero. Pero, a lo que voy es cuando lo subía y, bueno, había, no sé, 60 seguidores. Estaba todo deprimido. Y me dijo, ay, Dios, nada más 60 seguidores. Y de los 60 tal vez había tres de los que hacían, no me gusta, ¿no? Y, bueno, esos tres no me gusta a mi ego le pegaban feo. Dice, bueno, ¿pero qué estoy haciendo mal? Y me empezaba a cuestionar muchas cosas. Y, bueno, pues de acuerdo a mi manera de pensar y de lo que he aprendido, pues aplicaba lo aprendido, ¿no? Los cuatro acuerdos toltecas o los cuatro principios del doctor Ruiz. Este, uno de ellos dice, no te tomes nada de manera personal. Y, este, yo decía, bueno, ¿pero cómo no me lo voy a tomar personal? Sí, pues es personal, claro que es personal. Pero ya he descubierto que también, ¿por dónde va la situación? No es en contra tuya o en contra de lo que subiste. Puede ser que a esa persona no le haya gustado. Pero porque había una expectativa totalmente diferente. Había una expectativa de que dijera, oh, bueno, pues, no sé, este, va a haber un terremoto y va a pasar esto. Y las bolsas van a bajar o van a subir. Y un oráculo, o esperaba un oráculo de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, como no se dio lo que esperaba esa persona, bueno, pues está decepcionada y le va a poner que no le gustó, ¿no? Y no significa que le caiga mal o que, ¿no? Entonces, eso es lo no personal. Y vas aprendiendo eso. Entonces, es importante porque a veces nos tomamos las cosas de manera muy personal, ¿no? Y luchamos contra nuestro ego, en realidad, yo creo, durante todo el transcurso de nuestra existencia o de nuestra vida. O sea, cada vez menos, cada vez que vamos creciendo, pues, ya no es una lucha, ¿no? Ya es más bien un entendimiento, saber, ok, el ego funciona de tal manera. Y siempre hay un ego de por medio de una cierta manera o de otra. También hay un ego espiritual, ¿no? Pero conforme lo vamos entendiendo, nos es menos difícil y sabemos que es parte de nuestro ser. Y yo creo que conforme lleguemos a la iluminación, el ego desaparece prácticamente. Ya no tenemos un ego, dejamos de tener esa individualidad y nos formamos parte de esa totalidad, ¿no? Es lo que creo que es el proceso al que vamos o queremos llegar, al fin y al cabo, ¿no? Y es cuando hay ese entendimiento total de la humanidad y entendemos tanto lo bueno como lo malo y entendemos todo, ¿no? Toda la obra de teatro, entendemos todo. Muy bien, entonces, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas para esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Health, salud. Y esta carta, reitero, no se restringe, perdón, nada más a la salud física, sino también a la emocional, a la espiritual, a la económica, en todos los aspectos. Y dice, my prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones, pidiendo por milagros sanadores, han sido escuchadas y contestadas. Entonces, bueno, para mí esto es más que salud, un poquito más como la armonía, ¿no? Todo aquello que está en desarmonía o que ha estado en desarmonía se va a armonizar. Entonces, bueno, también puede ser la salud física, no la descarto. Pero no nada más porque mucha gente quiere decir, salud, ah, ok, es lo físico. Y hay muchos tipos de salud, ¿no? Muy bien, para comienzos de la semana, lunes y martes, la carta es música. Es el arcángel Janiel o Anahel, el arcángel de la alegría. Y dice lo siguiente, arcángel Janiel. La música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelezan a Dios con ella. Haz lo mismo, escucha y canta. Y bueno, has de estar escuchando a mis canarios, que a mí me encanta como cantan. Y bueno, a mí me embelecen la vida. Y yo he notado que esto realmente funciona muy bien. Que cuando, no sé, estoy decaído, cuando decimos aquí en México tengo una depre. Y decimos depre porque no es una depresión real, pero está como un decaimiento. No hay una euforia ante la vida. Entonces, pongo música. Y la música realmente cambia mi estado anímico, pero así. Ni siquiera termina la primer pieza y ya cambió mi estado de ánimo. Entonces, yo creo que es una de las herramientas más poderosas que tenemos. De poner música para cambiar nuestro estado anímico. Y bueno, está comprobado también científicamente. Hay unos experimentos que le posen música a plantas. Y con eso comprueban que las plantas sienten esa vibración. Y que cambian su estado anímico. En que empiezan a crecer más y a florecer más. Y bueno, de las plantas que se supone que no tienen un sistema emotivo o nervioso. Se comprobó que sí lo tienen. Que no sabemos bien cómo funciona. Pero de que no lo veamos no significa que no exista. Y digamos, siendo una de las formas de vida más simples. Este, bueno, ahora imagínate pasando ya hacia los animales. Y los insectos. Y hasta llegar al ser humano. Y, ¿no? Todas las formas de vida. Todos sienten. Todos sienten. De hecho, acabo de ver un video que me conmovió muchísimo en Facebook. De un científico que crió a un gorila que había abandonado a su mamá. Y, bueno, lo soltaron nuevamente en la naturaleza. Creo que esto fue en África. Ya años más tarde. Yo creo, no sé, 5 o 10 años más tarde. Vuelve a esa zona. Ese científico. Y, pues, es en la selva salvaje. ¿No? Y se reencuentra con este gorila. Y el gorila lo reconoce. Y todo el mundo, pues, lo está diciendo. Oye, ten cuidado. Los gorilas pueden ser sumamente agresivos. Y te pueden matar. Te puede ver como un intruso. Y no. Lo reconoció luego, luego. Y, de hecho, al científico se ve un poquito, este, nervioso. Porque, pues, llega el gorila y lo abraza. Y en el momento que lo abraza, este, pensó que, pues, Orchin, ahora sí ya me va a matar el gorila, ¿no? Y, bueno, hay tanta emoción y emotividad dentro del gorila. Que le presenta a su familia. Le presenta a la esposa y a los hijos, ¿no? Y, de hecho, lo sigue al campamento que está a unos kilómetros de distancia. Y se queda ahí hasta el día siguiente, hasta que vea al científico. Y, bueno, pues, nuevamente va y se despide de él, etc. Entonces, bueno, que, digo, no sé, para quienes tengamos mascotos, sabemos perfectamente bien que son muy emotivos los animales que sienten. Yo no entiendo a muchos seres humanos que pueden ser tan crueles con los animales y les lastiman, este, les divierte esto, ¿no? Pero, bueno, hay muchas cosas que no entiendo, como la pedofilia y los feminicidios y demás. Entonces, bueno, yo esa parte de la oscura no la entiendo. Este, no la juzgo ni la condeno porque es parte de la creación misma. Pero sí me cuesta trabajo entender cómo alguien puede llegar a ser o pensar o sentir de esa manera, ¿no? Y para mí es algo tan ajeno que, pues, no tiene cabida en mi mundo, ¿no? Entonces, nuevamente, volviendo al tema, a través de la música puedes cambiar tu estado de ánimo, puedes cambiar tu salud, ¿ok? Pero sigamos para el miércoles y el jueves. La carta dice celebración. Es el arcángel Daniel, nuevamente el arcángel de la alegría. Bueno, parece que esta semana va a ser mucho más positiva. Y dice, mi vida es un presente, es un regalo. La celebro ahora, vivo en el presente con gratitud. Festejo en la gracia divina, ahora, viva. Y bueno, esto también es un gran recordatorio. Este, y yo me cacho también en esto, de repente, este, sí me preocupa, ¿no? Cuando veo cómo se desenvuelve el mundo y más hoy por hoy, tan acelerado, este, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Bueno, parece que no termina y que ya vamos a cumplir un año y, de hecho, va incrementándose. Y nada más se anuncia de que, bueno, tal parte va a subir los aranceles. Entonces, luego, luego, la otra, bueno, pues yo también los voy a subir y, de hecho, un 10% más. Y caen las bolsas y cae la economía y cae el crecimiento económico y hay más desempleo. Y es una bola de nieve y de consecuencias. Y pareciera que, este, los políticos juegan con la vida de billones de vidas. Y que, pues, por un ego tan gigantesco no les importan las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, bueno, cuando veo esas cosas, pues sí me preocupa y me entristece. Pero, bueno, aquí está la respuesta. Vive el presente, vive el hoy, ¿no? Despreocúpate por el mañana y despreocúpate por el pasado. Si has tenido una vida difícil, si ha sido difícil el encontrar un trabajo, el mantenerte a flote económicamente, el lograr tus metas, la situación que fuera. Velo como que fue. Pero hoy, cada día, es una oportunidad nueva, ¿no? Y en cuanto al futuro, igual, despreocuparte. Todo está bien. Confía en la corte celestial. Confía en que todo está bien. Y de que todo se va a resolver para el bien mayor de todos los involucrados. Y, de hecho, tengo un poquito como, digamos, la garantía. Yo sé, en mi caso personal, de que yo soy un buen ser humano, de que actúo de acuerdo a mis principios, a mis virtudes y convicciones. Y, de acuerdo a ello, sé que siendo una buena alma, no puede pasar nada, no me puede pasar nada negativo. Porque estoy actuando dentro de la luz, ¿no? Y estoy con la luz y trabajo con la luz y soy luz. Entonces, no puede haber un resultado diferente. Mi ego es el que me hace preocuparme, ¿no? Volvemos nuevamente un poquito al ego. Entonces, bueno, así es como funciona esto de la vida. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice... Paciencia. Bueno, nuevamente, paciencia. Y esta es, creo, la virtud que muchas veces más trabajo nos cuesta. Queremos ver ya los resultados. Arcángel Sandalfón. Ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina pueden ser diferentes a los míos y mis expectativas. Y, bueno, voy a dar un ejemplo, ahora muy personal. Que puede ser que tenga una exposición de pintura, ¿no? Y digo, ay, ahora sí, esta exposición de pintura es la que va a hacer que rompa y entre en el mercado, ¿no? Que va a haber un reportaje y la gente se va a fijar en mi obra. Y entonces, guau, va a ser el momento para incrementar ventas y, ¿no? Tener una audiencia mayor y poder vivir realmente de esto. Este, confortablemente. Pero, pues, hay veces que no es así. Hay veces que sí está pensado eso para ti, pero no va a ser en este evento que tú piensas. Sino va a ser en este evento, ¿no? Y, bueno, otro ejemplo de la paciencia o de la impaciencia. De que nos falta la paciencia. Es, este, pues, no sé, de una cosa cotidiana. De estar así en una fila, en un banco. Hay personas aquí en México que también le decimos cola. Que hay muchos que corrigen y dicen, no, cola eso no es. Es una fila. Pero, bueno, como fuera, ¿sabes a lo que me refiero? Este, y hacer esos pasos burocráticos en un banco, en una instancia. Este, no, no queremos. Estamos impacientes. La impaciencia significa dos cosas. Una, que no queremos vivir esa experiencia, ¿no? No queremos estar ahí dos horas haciendo la fila y a ver si nos hacen el favor de recibirnos y no nos salen con que quieren todavía que el acta de nacimiento del colibrí de la esquina, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues, ya, estamos muy impacientes. No queremos esa experiencia. Y la otra significa, o las soluciones, encontrar esa paz interna. Yo muchas veces cuando veo y adopto ahí la política de alcohólicos anónimos que dice, bueno, pues, si no lo puedo cambiar, déjame, Dios, dame la virtud de poder aceptar la situación tal cual es. Entonces, bueno, este, si sé que tengo que pasar por este proceso y no sé cuánto tiempo tarde, pero sé que va a ser tardío, que va a ser de una, tres horas, por decir algo. Entonces, pues, pues, ni modo, hacer lo mejor de eso, ¿no? Entonces, no sé, pues, digo, antes de los celulares, pues, te llevabas una revista o te llevabas un libro. Algunas mujeres se llevaban algo para tejer. Este, ¿no? Los niños se llevaban tal vez un yo-yo o el trompo. Y, bueno, hoy en día con los teléfonos celulares, bueno, nos podemos entretener enormemente y podemos estar jugando, qué sé yo, Candy Crush o algún juego ahí en el celular. Este, o no sé, estar escribiendo y redactando un texto de un libro o de un poema o, ¿no? Algo más creativo. Entonces, bueno, así te puedes entretener, ¿no? Y matar el tiempo, como dicen, cuando te es desagradable esa espera. Entonces, pero sí es importante el saber que a veces no hay esa sincronicidad, esa sincronía, ¿no? Que a veces pensamos que es en automático y no lo es. Y otro ejemplo, así como sorpresivo o que a veces no entendemos, es cuando empiezas a través de tu intuición a ser clarividente, clariodiente, clarisensorial o claricognitivo. Y por decir algo estás, ¿no? Pidiendo, quiero saber cuáles son los números de la lotería o del melate o del loto, como se llame. Este, y estás esperando que te dicte, ¿no? 5, 3, etc. Y te dicen una respuesta totalmente diferente y te dicen, mañana va a llover, ¿no? Y tú, ¿qué tiene que ver la lluvia con los números del melate? Estoy pidiendo los números del melate, ¿no? Y esto da también la explicación porque a veces cuando alguien llega con esa expectativa y te dice, oye, quiero hacerte unas preguntas tú que tienes la capacidad de ser clariaudiente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de esto? Hay veces que llega una respuesta muy diferente. Y esa respuesta es que tiene mayor prioridad a la pregunta que estamos haciendo. Pero bueno, así es como funciona esto de la clarividencia. Ok, entonces tengamos paciencia. Muy bien, este, como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran años, cumplen un aniversario, festejan cualquier situación. Pero es para todos nosotros, pero muy en especial para estas personas. La carta dice, chacra clearing, perdón. Limpieza de los chakras. Y dice lo siguiente, es el arcángel Metatron. De hecho, este es el, creo que le llaman cubo de Metatron, que no tiene mucho de cubo, cubo. Pero bueno. Dice lo siguiente, arcángel Metatron. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. Invócame para que abra y limpie tus chakras utilizando formas geométricas sagradas. Entonces, bueno, los chakras, este, hoy en día ya te puedes meter a internet, si no sabes lo que son. Y cuántos son, son diferentes tipos de chakras. Depende también la fuente, si es la fuente hindú o la budista. Se maneja un poquito diferente, les dan diferentes propiedades y diferentes nombres y diferentes colores. Pero digamos, básicamente son siete, son mucho más, pero digamos los principales son siete. Y están alineados a lo largo de toda la columna vertebral, desde la base hasta la punta de la cabeza. Este, y yo lo que he aprendido como maestro Reiki, trabajas mucho con chakras, es no te lo tomes tan en serio en cuanto a chin, ¿no? Este es el chakra tal y corresponde a tal color, porque dice de las formas geométricas, ¿no? Entonces, chin, ahora, ¿cuál es la forma geométrica que corresponde a qué chakra y qué tengo que hacer y etcétera? No, no lo tomes tan formal, no digo que esté erróneo, pero nada más para que lo practiques. Simplemente velo como unos focos de luz, digamos, como el arbolito de Navidad. Y que tienen un dimmer de color blanco, todos del mismo color, o blanco o dorado. Y yo lo veo como que tienen un dimmer que van subiendo la intensidad de la luz, ¿no? Tanto así que esta luz, de una luz a la otra, se pierde el espacio y se van fusionando dentro de uno y todo se convierte en una sola luz. Yo así lo puedo visualizar con mayor facilidad. Y, este, entonces, bueno, si vas a trabajar con tus chakras y la limpieza de los chakras, visualízalo así dentro de tu meditación o de tu visualización, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer una limpieza de nuestros chakras que tiene que ver también con nuestra salud. Salud energética y salud espiritual y salud emocional. Y al fin y al cabo todo eso se refleja en la corporal, ¿ok? Bueno, este, como siempre digo, todo es de adentro hacia afuera en cuanto a trabajo, actitudes y demás. Y en este caso es, este, también al revés. Sabemos muy bien que nuestras emociones influyen en nuestro estado físico, ¿no? Yo estoy convencido que la gente que padece cáncer, la gran mayoría, no quiero estigmatizar a nadie, que la gente se sienta ofendida o que diga chin. No, no es el caso, conmigo es diferente y se siente ofendida, de hecho. Pero he observado que mucha gente que padece cáncer es gente que tiene un enojo muy, muy arraigado y muy escondido ante la vida misma, ¿no? Por cualquier situación que haya sido, pero hay un rencor, hay un enojo muy, muy fuerte. Entonces, bueno, este, más si se lleva atorado y sin trabajar por tantos años, este, se manifiesta en esta manera de autodestrucción del cuerpo que al fin y al cabo es un mecanismo del cuerpo, el cáncer, de autodestruirse a sí mismo. Entonces, yo estoy convencido de esto. Hay muchas personas que he conocido, de hecho cercanas, que han tenido cáncer y de una manera muy cariñosa y un poco más sutil, no tan directa. Doy a entender esto y, bueno, la gente no lo quiere aceptar o no lo quiere escuchar, lo cual también respeto mucho. Este, porque conlleva una responsabilidad, ¿no? De que, bueno, tú te creaste esta enfermedad, entonces la gente dice, no, pero ¿cómo, cómo me creí yo? No, no, pero bueno, esas son maneras de pensar diferente y también una de las lecciones en la vida es respetar el punto de vista de los demás y nunca imponerse, nunca querer tener la razón. Yo nada más tengo mi punto de vista y tengo mi creencia, ¿no? Y con mucho amor la quiero compartir porque también creo que dentro de esa creencia y esa ideología hay soluciones, ¿no? Y hay una parte muy positiva dentro de la negatividad. Y eso es lo que trato de darle a entender a la gente, pero bueno, cuando la gente se cierra o no lo quiere aceptar, acepto perfectamente bien ese punto de vista y lo respeto con mucho amor y hablamos de otra cosa, ¿no? Este, entonces, bueno, esto también es importante que uno lo vaya aprendiendo. Bueno, como ves, hago estos videos con mucho amor, te agradezco que los compartas, agradezco las nuevas suscripciones, agradezco a cada uno de ustedes que es parte de Ada Más Bienestar Holístico. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!